¡Hola chavos! ¿Cómo están? Después de un tiempo de ausencia he vuelto al canal con un vídeo corto. Personalmente nunca he jugado Plantas vs Zombies Heroes, hasta que hace unos días revisando su contenido, noté la enorme cantidad de zombies que poseen en las cartas, incluyendo cameos de zombies de juegos anteriores. Es así como se me ocurrió traer zombies de Plantas vs Zombies Heroes a Plantas vs Zombies 2. No sabía por dónde empezar así que escogí al azar. El afortunado fue este zombie raro que me recuerda a Zombie Punk. Sin más que decir explicaré los criterios que tomé para su rediseño. Primero comencé por la cabeza. Allí le cambié el color del pelo. Luego le reduje el número de piercings, y le dejé solo con dos. No cambié el color del polo porque ambos, lo tienen del mismo color. Más bien, la chaqueta que tiene carece de adornos, quedando al final con una sola púa de adorno en el hombro. Otro detalle que este zombie tiene, es que con la mano derecha, sostiene un micrófono simple. El cual adapté y rediseñé. Como no puedo saber cuál es su diseño de la cintura para abajo, tomé como base sus artes conceptuales. El pantalón que posee parece mucho a un buzo militar y buscando por Gogle, lo más cercano a ese diseño ochentero punk que encontré, fue en esta imagen. Aquí se pueden observar la distribución de los colores y la forma del pantalón. A este zombie parece que le gustan mucho los zorrinos, por lo que podemos deducir que sus colores favoritos quizás sean el gris, blanco y negro que son característicos de estos animales. Sumados estos dos criterios dieron el diseño a su pantalón. Para continuar con los cambios pensé en lo siguiente. Si este zombie removió la mayoría de sus púas en su chaqueta, quizás también lo hizo en su calzado para no dañar a sus pelotos amigos. Es así como vi por conveniente, remover las púas de sus botas y las rediseñé como las de su arte conceptual. O sea, le coloqué hileras diferentes y añadí una ruptura trasera en la bota izquierda. Para sus detalles finales, eliminé el imperdible colgado de su chaqueta, y puse a dos zorrinos trepados en él, uno en su espalda, y otro sobre su cabeza. Este es el resultado final. Como pueden ver, este zombie no tiene información, y por eso, pueden dejar en los comentarios, cuál sería su nombre en español, el mundo a donde pertenece, su información general, así como habilidades y descripción, son libres de poner lo que quieran, dejaré fijado al comentario más creativo. En el siguiente vídeo, el zombie traído será este. Sin más que decir, cuídense mucho, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!